¿Qué es la serie Game of Thrones? 60 minutos los primeros 2 y 80 minutos los 4 restantes. El dato aún no es oficial, pero comienza a cobrar fuerza entre los fans y sobre todo en las redes sociales, por lo que no sería sorpresa que HBO confirmara la información. Y a licha aparicio en portada de Vanity Fair, posa junto a personalidades de las esperanzas no se pierden, de hecho la información coincide con lo declarado por Cunningham, quien interpreta a Yorah Mormont, pues afirmó que cada episodio era como un largometraje. Si eres fan de esta serie, recordarás que hay capítulos que duran más de una hora, solamente el final de la temporada 7 tuvo una duración de 81 minutos. El tiempo de cada capítulo de la temporada anterior fue el siguiente, 59, 59, 63. 50, 59, 71 y 81 minutos.